María, venga inmediatamente. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, por favor. Esta no se la perdono por nada del mundo. Por allá, por allá, camíñame. Papá vaya usted solo, yo mejor lo espero aquí. ¡No, señor! ¡Que a mí me me ayude a coger esa infeliz! ¡Que a mí ni a ver que de esta sí no se va a salvar! ¡María! ¡María! Papá, no fue mi culpa, por favor, perdónenme. Papá, no fue mi culpa, perdónenme, por favor. Perdónenme. ¿Lo mató? Usted es una asesina. Camina, Camina, porque usted no merece estar viviendo en mi casa. Papá, no me haga esto, por favor. Con la cárcel es que tiene que estar, Camina. ¡Papá! 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 Una educación rígida y marcada por tabúes llevan siempre a actos de barbarie como el que cometió María Marulanda, una invidente de 16 años, quien fue internada en una clínica psiquiátrica por el asesinato de su hijo recién nacido, ocasionando de esa forma la destrucción de su vida. María vivió siempre con el terror hacia su padre. ¿Usted qué está haciendo ahí, joven? Nada, papá. Estoy buscando una medallita que se me perdió. ¿Una medallita que se le perdió? Más bien, ¿no estará buscando cosas que no se le han perdido? Ah, está mirando las porquerías que hace su hermana, ¿cierto? ¿Para eso lo tengo aquí? No, señor. No, pues claro que no. Y donde lo vuelva a encontrar en estas, se me larga inmediatamente de la casa, ¿estamos? Sí, señor. Y ahora vaya para allá, porque más tarde hablamos, esta no se la rebajó. Pero, papá, muévasse, a ver, muévasse. ¡Carajo! Así era que la quería encontrar. Papá, mire, le presento a mi novio a Pedro. Mucho gusto, Pedro. Mucho gusto, ni que nada. Lo encuentro aquí, ¿qué? ¿Abusando de mi hija y quiere que le den unas medallitas o qué? Ella es una niña decente y se me larga inmediatamente de la casa. ¿Qué? 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 Papá, no estábamos haciendo nada. No, nada, señorita. Después me va a resultar embarazada y se me larga de aquí porque yo no la voy a mantener acá. Durante toda su infancia y su adolescencia, a María le fue inculcada una idea pecaminosa del sexo. Su padre había encontrado medios eficaces de infundir en la joven el terror hacia un embarazo. Pese a todo, ella siempre intentó luchar contra la agobiante vida que llevaba. ¡Papá! ¡Papá, se la llevaron! ¡Venga, papá, María no está! ¡Ay, desconsiderada! Para mí que se fue con el tal Pedro. Ese tipo es un degenerado. Y todo lo que he hecho por ella. Desde que murió su mamá no le he hecho más que darles estudio, educación. Y mira cómo me pagan. María siempre fue una desconsiderada, papá. Se largó con ese vago. Pero así le ha de ir en la vida. Aquí ha de regresar con la cabeza gacha y pidiéndome perdón. Sí, señor. Las palabras del padre se cumplieron. María huyó a la ciudad y en tan solo un año conoció la rudeza de la urbe. Su novio se mostró como era realmente y la abandonó. Una infección ocular atacó a la muchacha afectando su visión en un 95%. María solo tuvo una salida. Pues sí, compadre. De todas maneras, yo le dije al hombre, no nos vamos a dejar tumbar del hombre porque usted tiene que ponerse firme. Claro. Oiga, oiga, compadre. Mira a esa muchacha, ¿qué será lo que le pasa? ¿No le parece a María? Sí, está como rara. Oiga, mija, ¿qué es lo que le pasa? Señor, no me vaya a hacer nada, por favor. Yo solo quiero llegar a mi casa. Déjela, hermano. ¿Ella qué va a ser María? María, ese es mi nombre, señor. Lléveme a mi casa, por favor, ayúdeme. Bueno, bueno, mi hijita, ¿y quién es su papá? Mi papá se llama Abimadel Marulanda. Ayúdeme, por favor, señor. Pero si es María, la hija de don Abimadel. ¿Qué le pasó, mi hijita? Venga, mi hijita, nosotros la llevaremos a su casa. No se preocupen, venga. Ay, Dios mío. No, nosotros la llevamos, mi hija. No faltaba más. Tranquila, su mujer, tranquila. Que nosotros la llevamos por acá. Vea, tenga cuidado. Suba, suba, suba el piecito. Eso sí. Bueno, tranquila, que nada le va a pasar. ¿Bien? Tranquila. Mire, don Abimadel, la encostramos solita deambulando por la carretera. Tiene hambre, pobrecita. ¿No la reconoce don Abimadel? No. Papá, papá, ¿dónde está? Perdóneme, por favor. Papá, yo sé que hice mal, perdóneme. Perdónela, don Abimadel. Mírenla cómo está. Sí, perdónela, por favor. Ella no lo volvió a hacer. Papá, perdóneme, por favor. ¿Está contenta con lo que hizo? Claro. Como el papá es un viejo chocho que no sabe lo que dice, que está pintado en la pared, ¿cierto? Pero dígame una cosa. ¿Está embarazada? Porque si es así, va continuando su camino, señorita. No, papá, se lo juro por lo más sagrado. Ayúdeme. Dale de comer. No, papá, se lo juro por lo más sagrado. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Pero no solo María fue víctima de los preceptos erróneos de su padre. Joaquín, su hermano, que siempre estuvo a su lado, nunca pudo entablar una relación con el sexo opuesto y eso lo convirtió en un ser atormentado y reprimido. Joaquín, cierre rápido y váyase que necesito cambiarme. Ay, sí, tan boba, como si la fuera a ver. Cámbiese que yo voy a cerrar la puerta o quiere que me vaya y la cierre usted. Ay, no se ponga así. Está bien, pero no vaya a ver. ¿Ya? No. ¿Ya? No. Dale, rápido. Joaquín, no encuentro la pijama. Joaquín, se me cayó la pijama. Apúrele porque me voy a voltear. No, 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 no se vaya a voltear, se me cayó al piso. Ya la encontré, no se vaya a voltear. ¿Joaquín? Joaquín, hable, ¿qué le pasa? ¿Joaquín, está ahí? No me pasa nada. María, le va a tocar que aprenda a hacer las cosas solita porque ya yo estoy cansado de ayudarle con todo. Ay, si yo pudiera, yo la sabría sola y no la pediría ayuda. Pues mire, a ver. Tome. Tome. María, ¿está ahí adentro? Ah, ¿por qué siempre tienen que utilizar el baño cuando uno lo necesita? Ah, yo estoy en las mismas, papá. María, apúrele que mi papá y yo queremos entrar. Ay, pero si usted sabe que yo acabo de entrar. Ah, ¿sí? ¿Y qué está haciendo usted aquí, jovencito? Estoy malo el estómago, papá. Ah, ¿sí? Pues vaya a esperar a otro lado porque yo voy a entrar primero. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Váyase. La ignorancia y los tabúes destruyeron a la familia. Joaquín acechaba continuamente a su hermana sin que ella se percatara por su condición. La mente del muchacho estaba cada vez más perturbada. Sin embargo, no parecía haber peligro inminente. Al menos eso creía María. A ver, María, camine, nos vamos para misa. Ay, no, papá. Es que yo quería pedirle permiso para no ir. Yo me voy adelantando, papá. Bueno, no, señora. Camine, camine. Vámonos para la iglesia. Ay, es que me siento mal, papá. Me duele la cabeza. Ay, mejor dicho. Entonces haga lo que quiera. Papá. Papá. Papá, ¿es usted? Papá. Papá, déme el muñeco. Papá. Papá, démelo. Papá. Démelo, papá. A ver, pero ¿qué le pasa, María? Vaya, vaya, tráigala. Camine, María. Camine. Ay, déjela, déjela. ¿Será que quiere comer aquí afuera? Tome, tome la comida. Llévele y désela. Pues sí, va, María. Tome. Ah, no, 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 señorita. De consentida no. Y aquí no se me las venga a dar de niña. Denle la comida, joven. Está como rara, papá. Parece loca. No, pues. ¿Y ahora qué vamos a hacer entonces? ¿Ah? A ver, a comer. No sea grosera. Recibole la comida a su hermano. No, déjenme sola. Papá, Igar y Joaquín, que se vayan. Bueno, y es que no me tiene confianza, señorita. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Dios, entre ustedes dos me van a matar. Acepte la comida, María, por su bien. Váyase, Joaquín, váyase. Bueno, si no quiere comer ahora, pues entonces no le voy a dar comida en toda la semana para que sepa qué sufrir. Le manda a decir a mi papá que si no piensa levantarse. No. María, mi papá se la pasa mirándola todo el tiempo. No le vaya a contar nada de aquello, ¿yó? Porque se pone bravo. Yo sé por qué se lo digo. Hágame caso. Bueno, y ahora levántese. Levántese, a ver. Ya le dije que no me voy a levantar. ¡Que se levante! ¿Cómo? Señorita, aquí no va a estar de vaga. Y para lavar la loza no necesita mirarla. Sálgase de aquí. No me está ocultando nada, ¿cierto? No, señor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué no ha utilizado esto? Estas toallas higiénicas. Papá, ¿por qué? Porque no sabía que estaban ahí. Yo las usó hoy. ¿Seguro? Sí, señor. ¿No será que tiene por ahí otro noviecito? María, no me vayas a salir con el peto ahumado porque, por Dios, soy capaz de... ¡Ay, papá, se lo juro que no! Dios mío, no. Por favor, no, Dios mío, por favor, no. Porque a mí, porque a mí, Dios mío, no me des de esto, por favor. El acto de Joaquín dio sus frutos. Fueron meses de angustia y de zozobra para María. Mientras más avanzaba su embarazo, más posibilidades había de que su padre se enterara. Los últimos meses fueron insoportables. Papá, ¿lo está buscando? ¿Y esa soga? Papá, es que se me dañó el caucho de la falda y no encontré otra cosa. Ah, sí, entonces, vea. Póngase mi correo. ¿Y por qué tantos sacos? Papá, por el frío. Papá, le digo a los señores que esperen. Mañana vamos a ir donde el médico a ver si es cierto eso del frío. O si es que tiene por ahí algo atorado. María, María, ¿ya se durmió? Tengo a hacerle compañía un ratico. Mi papá me mandó. Váyase, Joaquín. No llamo a mi papá. Llámelo. Llámelo y verá que le cuento todo. Él me cree más a mí que a usted. No, ay, Joaquín es su culpa, ya van a ser. ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? El niño ya van a ser, Joaquín. ¿Qué le pasa, María? ¿Qué es lo que tiene? Joaquín, el niño. El muchacho, sin un conocimiento mínimo sobre métodos de planificación, embarazó a su hermana, quien por su ceguera no pudo huir de la casa. Finalmente, todo se podía ocultar, menos el parto. Llegó la hora. Llegó la hora. Ya van a ser. Me tengo que ir. ¿Llegó la hora de qué? Papá. Se lo dije, María. Se lo advertí. Papá, no es mi culpa. No es mi culpa, por favor. Pregúntele a Joaquín. ¿Y qué sabe, Joaquín, de esto? Papá, el día que llegó a tarde a misa, por favor, pregúntele a él. ¿Y qué le tengo que preguntar? Pues, sí, el día que él llegó a misa tarde. Por favor, ayúdeme, papá. Perdóneme. ¿Qué pasó ese día? Ah, ese día él llegó y se devolvió a la casa. ¿Y qué? Y me empezó a tocar y... y abusó de mí. Pregúntele, papá. La menor se hallaba más indefensa que nunca, en tanto que su padre descubría paulatinamente la magnitud del acto cometido. El terror y la angustia empujaron a María a lo que ella consideró su única salida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el bando aquí? ¿Qué pasa con el bando aquí? ¿Qué pasa? Eso no se hace, Joaquín. ¿Cuántas veces se lo dije? Perdóneme, papá, perdóneme. No, ¿qué? Perdóneme ni qué nada. Se larga de mi casa ahora mismo o lo acabo. Mire, mire, es que lo que hizo no tiene perdón de Dios. Usted no es hijo mío. Yo no tuve la culpa, papá. María me dijo que lo hiciera, porque yo no tenía novia. Me dijo que también a ella le gustaba, que ella hacía lo mismo con Pedro. ¡Yo te lo juro! ¿Cómo así? ¡María! Yo la mato, yo la mato. Ella me engañó, papá. Ella me engañó. María, venga para acá. ¡María! La puerta, la puerta está abierta. Ni piense que se va a poder escapar. ¡María! 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 ¡María, ven inmediatamente. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, por favor. Por allá, por allá, camíñame. Papá, vaya usted solo, que yo mejor lo espero aquí. No, señor, camíñame, ayúdame a coger a esa infeliz. Camine a ver que de esta sí no se va a salvar. Niño, cállate, por favor. Dios mío, que alguien me ayude. Por favor, cállate. María. Cállate, por favor, cállate. Dios mío, perdón, no puedo. No puedo, no puedo. Por favor, que alguien me ayude. Fue difícil convencer al padre para que no entregara a su hija a las autoridades. María Marulanda logró salvarse de la cárcel, pero no del asilo mental en el que tuvo que ser recluida al perder la razón. El paradero de Joaquín, su hermano, es hasta ahora desconocido. Venga, Нú, Venga, vá tren a las sorry. Venga, venga. Venga, no quiero. Venga.